Y se por hay un consejo que va perdido en el viento Si quieres llegar a viejo, si quieres vivir contento Si quieres ver las estrellas más lindas del firmamento Ven a Tabasco que ahí te espera, el sol ardiente, la luna bella El agua fresca y la tierra vuela Murburador es el río, apasionado y candente Es como el cariño mío, que lo lleva a la corriente Porque el amor tabasqueño se entrega siempre con todo un dueño Paloma mía, ver a mi lado, que es miel en peca el amor robado Espera y vola del otro lado Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que el Tabasco es un edén A Tabasco, ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que el Tabasco es un edén Vamos a Tabasco, que el Tabasco es un edén Vamos a Tabasco, que el Tabasco es un edén Vamos a Tabasco, que el Tabasco es un edén ¡Gracias!